¡Hola! ¿Están por acá, amigos? ¡Volvimos! Soy Pau y esto es Pequeños Investigadores, el último episodio. ¿Pueden creer? Como ya saben, están por llegar Marti y Lucas con unas nuevas averiguaciones entre manos. Estuvieron haciéndose algunas preguntas sobre los trabajos de sus padres, pero mejor que nos cuenten ellos. ¡Hola, Lucas! ¿Y esa cara de aburrido? ¡Es porque estoy aburrido! ¡Sí, ya veo! Lo que pasa es que quiero jugar con mamá y papá, pero ahora no puede. Lo que pasa es que papá salió a trabajar y mamá está a concentrar la compu. Mejor la dejamos solo un ratito, ¿te parece? Bueno, dale. Pero igual mientras me aburro. Sí, te entiendo. Yo también me aburro. Pero tenemos que entender que sus trabajos son importantes y que le tienen que dedicar tiempo a eso. Así como nosotros tenemos que estar en clase, aprender cosas nuevas y hacer los deberes. Sí, es verdad. Pero me gustaría saber bien qué hacen. ¿Por qué mamá pasa tanto tiempo en la compu y papá llega a casa cuando ya casi es de noche? Mamá trabaja en la compu como nosotros la hacemos con la nuestra. Y papá cuando sale de casa lo hace para trabajar. Además, los dos nos cuidan a nosotros y a la casa. Y eso también es un montón de trabajo. Como cocinar, lavar la ropa y los platos, limpiar la casa y uff, muchas cosas más. Mmm, sí. No había pensado en todo eso. Es verdad que veo a los dos muy ocupados. Capaz que podamos ayudar. Sí. Una forma de ayudarlos es preguntarle cuáles son esos momentos en los que necesitan concentrarse muchísimo. Así sabemos cuándo los podemos invitar a jugar y cuándo es mejor no hacer mucho ruido. ¡Ya sé! Podemos inventar una clave que solo nuestros padres y nosotros dos sepamos y que sea secreta para el resto del mundo. ¿Y qué significa esa clave? Esa clave significa que en ese momento necesitamos prestar mucha atención a algo y que necesitamos estar solos o muy, pero muy concentrados. ¡Me encanta! La clave puede ser algo que dejemos en la puerta de nuestros cuartos, ¿no? Podemos hacer carteles todos juntos. Se pegan en la puerta solamente cuando ellos trabajan y nosotros estamos haciendo los deberes que nos mandan en la escuela. ¡Sí, me encanta! Ya quiero ponerme a dibujar el mío. Vamos a buscar los materiales. El que llega último pierde. Pero me tenés que avisar antes que es una carrera, Lucas. ¡No vale! Estos dos tienen muy buenas ideas. Hoy aprendimos que todos tenemos que tener un momento de concentración para estar solos y tranquilos. Y sobre todo, que es muy necesario decirles a quienes viven con nosotros cuánto tiempo vamos a necesitar. Así que los invitamos a ustedes también a hacer una nueva tarea. Fabriquemos carteles de concentración. ¡Llegamos al final de Pequeños Investigadores! Marco, Lucas y yo estamos felices de haberlos conocido. No se olviden de lavarse las manos y seguirse cuidando. ¡Chau!